Pido ayuda económica para las construcciones, este martes si Dios quiere, finalmente echaremos el volado, el techo del comedor, allá en el convento del aspirantado de la sierra, ¿verdad? Ya no caben, gracias a Dios, en los salones, y estoy apretaditas, pero con el montón de libros y todas las clases, invito a las muchachas a que se entreguen a Dios, que sean religiosas, para que salven al mundo. Hoy es día de la Santísima Virgen María, los sábados a ella están dedicados, y quiero reflexionar con ustedes sobre la falta de ternura en el mundo actual. El mundo ha perdido la noción de la mujer, de la mujer como la creó Dios, madre, esposa, hija, compañera, amiga, mujer, así nuestro Señor llama a su Madre Santísima. En las bodas de Cana, cuando ella le pide que haga el primer milagro de cambiar el agua en vino, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? En la cruz, cuando nos la entrega como madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa es la palabra que en el paraíso pronunció Abraham, se llamará mujer, a Eva, la madre de todos nosotros, la que dio la vida, mujer. La palabra en la lengua latina, nuestras lenguas, significa suave, mullido, molido, como la harina. El trigo es duro, pero se muele, se muele y se transforma en harina, que es suave, blanda, que es generosa. De la harina se saca la comida, el pan. Cuántas variedades de alimentos se pueden hacer con la harina. Y así la mujer tiene como modelo a la Santísima Virgen María. Y a la Iglesia Católica la llamamos la Santa Madre Iglesia. Pero el día de hoy, falta el otro término de la comparación, que significa madre. Si miramos alrededor y la mujer se ha transformado en hombre, con esa terrible herejía del modernismo, que se llama la igualdad. Todos tienen que ser iguales, el hombre y la mujer, en todos los aspectos. Eso está equivocado, eso es falso, eso va contra la verdad, va contra la objetividad, va contra la naturaleza de las cosas. La mujer no puede ser como el hombre. Y, por otro lado, el hombre no debe ser como la mujer. Hemos llegado a un concepto neutro. Neutro significa ni uno ni lo otro. Neutro es correlativo con otro adjetivo latino. Ambo, que significa los dos, en sentido afirmativo. ¿Qué quieres? ¿Pastel o nieve? Ambos. Significa afirmativo, quiero pastel y quiero nieve. ¿Qué quieres? ¿Pastel o nieve? Neutro. Neutro significa no quiero nieve y no quiero pastel. Neutro es negativo. Eso tal vez ya no lo entendamos en español, pero si se estudia el latín un poquito, y vuelvo a decirle a los obispos cardenales, obedezcan al concilio Vaticano II, por favor, conferencias episcopales, el latín es obligatorio en los seminarios. Lo deben poseer, sobre todo, porque dice el concilio, y la lengua del propio rito. Nuestro rito es latino, es rito romano. Deben conocer al revés y al derecho la lengua latina, en su literatura, en sus clásicos. A las religiosas yo les doy, por decir, cuatro, tres ejemplos de los clásicos latinos que deben conocer al revés y al derecho y poderlos leer en latín. ¿Cuáles son? A ver. Julio César, Cicerón y Virgilio. ¿Verdad? Muy bien. Neutro significa que el género humano ya ya no es ni hombre porque falta la hombría, la virilidad, la masculinidad, el valor, el arrojo, diría Aristóteles, lo irascible en el sentido bueno. Fíjense, la palabra coraje en todas las lenguas significa ánimo, menos en español. En español, coraje significa rabia, ira, odio. Pues un poquito de eso se ocupa en el varón. El apetito irascible, dice Aristóteles, que hace que se arroje con intrepidez, con valor, con atrevimiento a hacer grandes cosas. De eso habla mucho en la ética a Nicómaco, en la ética grande, en la ética a Eudemo Aristóteles. Los veremos pronto en griego. Ese valor que es sinónimo de virtud para los romanos, virtud significaba el valor militar de los soldados en la batalla. Ahora se suavizó un poquito virtud, que significa una persona virtuosa, ¿verdad? Una persona amable, atenta, dulce, tierna. Bueno, calma, 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 calma. Hay que volver a las raíces, ¿eh? Virtud significó en origen el valor militar. ándale, de manera que una persona virtuosa debe ser una persona fuerte, sinónimo de fortaleza. Así lo entendieron nuestros antepasados. Pues bien, en la mujer toda la ideología moderna, equivocada, anticristiana, anticatólica, le ha puesto a la mujer un ideal totalmente equivocado. La mujer que triunfa en la sociedad, la mujer que le gana al varón, la mujer que descuella, descollar significa el cuello más alto. Entonces, como jirafa, ¿verdad? la mujer más alta que todo. Tiene que triunfar en el campo profesional. Y ahí está la pobre estudiando y estudiando. No puede tener novio porque pues no hay tiempo o estudia o se dedica al romance, ¿verdad? Y termina la licenciatura y sigue la maestría y luego y luego el doctorado y luego la especialización y luego el postdoctorado ahora hay en las universidades. Total, un negociazo, ¿eh? y la mujer cuando despierta se encuentra vieja que ya no puede tener niños, que ya no puede tener novio porque todos se desanimaron de verla tan gloriosa, tan triunfante, pero sin ternura, sin femineidad y es esa mujer que no puede gozar a un bebé, que no puede sentir la maternidad, que no se puede sentir amada por un varón, que tiene que estar luchando sola, sola, sola y termina al fin de su vida sola, porque se casa, ¿eh? pero ese matrimonio no funciona, no funciona porque ella es superior a cualquier marido y ningún marido aguanta, soporta, no. La mujer tiene una misión que Dios le dio, que inoculó como con una inyección, ¿eh? la impregnó toda ella, la misión de ser don, regalo, entrega, devoción, estar consagrada. Esa es la misión de la mujer y es su felicidad, es su plenitud sentir que ella llena una necesidad, no solamente fisiológica, no, no solamente psicológica, sino espiritual, es la que sostiene al hombre, la que hace grande al hombre, la que inspira, es el ideal, que atrae, que llena de fuerza, de vigor, de entusiasmo al varón, en el camino normal que Dios constituyó, tanto para el hombre como para la mujer, el santo matrimonio. y si, la mujer puede prepararse, si no pierde tiempo, y vuelvo a decirles yo, lo que a muchos no les gusta escuchar, la primaria se termina a los seis años de edad, la secundaria a los quince años de edad, perdón, la secundaria a los doce años de edad, ya me equivoqué, perdón, la primaria a los doce, la secundaria a los quince años, en la primaria no hay novio mujercitas, en la secundaria no hay novio, amigos, sí, pero no novios, la preparatoria se termina a los dieciocho, no hay novio, la universidad se termina a los veintiuno, ya hay novio, para casarse a qué, a los veintidós, veintitrés años, esa es la mejor edad, en la época moderna, miren, le hablan a los obispos, a los sacerdotes, en las hojas que llamamos machotes, para las presentaciones matrimoniales, siempre existió en América Latina, una hoja con las normas que se daban a los sacerdotes que hacían la presentación matrimonial, en casos extraordinarios, las religiosas o a veces hasta los laicos, delegados, supervisados por el sacerdote, la presentación matrimonial es un proceso judicial en que se examina al novio y a la novia y uno de los impedimentos del derecho canónico es el impedimento de la edad, ¿cuál es? La edad que fija el derecho canónico, derecho, nosotros los latinos no debemos usar la ley como en los países anglosajones, ellos hasta para el derecho canónico ellos lo traducen como canon law, la ley canónica, ellos ven todo del punto de vista de la ley, de la norma, de la orden, del imperio, de la ordenanza, del reglamento, nosotros no, lo vemos del punto de vista del derecho, la novia tiene derecho a casarse, ¿sí o no? Sí, el novio tiene derecho a casarse, no es la ley que le da facultad para casarse, permiso para casarse, no, no necesita permiso, no necesita facultades, no necesita delegación, la iglesia siempre ha dicho los ministros del matrimonio son el novio y la novia, el sacerdote no es el ministro, aunque se dice me casó el padre fulano, pero no, el padre no casa, el padre asiste al matrimonio como testigo cualificado, pero los ministros son el hombre y la mujer, pues bien, en esas hojas que reflejan el derecho eclesiástico de miles de años, dice, ahora, verdad, las conferencias episcopales, el obispo diosesano puede retardar la edad para el matrimonio, y por ejemplo en México la conferencia episcopal que no le corresponde, pero trance decimos puso los 18 años para casarse para el hombre y para la mujer, pero esa es una norma de una autoridad inferior al legislador canónico que es el papa que puso 14 años para la mujer y 16 años para el varón, lean el derecho canónico sacerdotes señores obispos y en todas las normas diosesanas se prevé en estos países de América Latina el derecho de los indígenas, de los indios, de los nacidos en estos lugares que por sus costumbres, por sus usos, ellos acostumbran que la mujer se case de 14 años, de 15 años y el sacerdote tiene que reconocer ese derecho y los obispos deben de reconocer ese derecho que no va contra la ley de la iglesia, irá contra las normas de conferencias episcopales, de acuerdos de señores obispos, etcétera, pero no va contra el derecho canónico, es un derecho que la mujer se case de los 14 años en adelante, ¿por qué? porque la misión de la mujer es ser esposa y madre, la iglesia reprueba el uso de los musulmanes, de los paganos que casan a las niñas, la iglesia permitió a lo largo de la historia los esponsales que son otra cosa, los esponsales no son el matrimonio, es la promesa de matrimonio, pero no es el matrimonio, el matrimonio nunca lo celebró la iglesia antes de los 14 años para la mujer, de los 16 para el hombre, pudiera haber habido algún caso de dispensa, pero la mujer es para ser feliz y ella siente la felicidad en el santo matrimonio que Dios le preparó para ella para que fuera reina y por eso viene coronada con azares ahora ninguna novia, todas vienen desnudas prácticamente escotadas rabonas no la novia virgen limpia que no se ha acostado con ningún hombre intacta pura casta trae su vestido de novia largo y viene con su velo con sus padrinos de velación coronada de azares las coronas de azares yo tuve un tío político que trabajaba en el hipódromo aquí pero en su tiempo libre hacía coronas de azares hermosísimas aquí en Tijuana era famoso todas las novias elegantes llevaban una corona hecha por mi tío y hay cantos que recuerdan eso hay uno que dice perfume de azares la novia que espera detrás de la reja los azares es una palabra árabe de las flores flores de luz son símbolos de la pureza de una novia de la dulzura del santo matrimonio pero no todo ese encanto desapareció la mujer que trabaje y ahí anda la pobre mujer como esclava el marido flojo perezoso irresponsable incumplido quieres trabajar trabaja le dice sirve que yo descanso y pásame el dinero para gastarlo yo recuerdo todavía hace 40 años yo era sacerdote encargado de la colonia ruiz cortines y recuerdo una señora que vino con lágrimas padre padre pero así a gritos después de la misa la oía las demás personas yo lo desobedecí usted me decía que no me metiera a trabajar y usted me dijo padre que debía atender a mis hijos a mi marido y entonces yo erca necia dije voy a obedecer al padre en el día atiendo a mis hijos les doy de desayunar de comer lavo plancho arreglo la casa le doy de comer a mi marido pero en la noche me voy a trabajar en tijuana comenzaba en las fábricas trabajo nocturno se iba la pobre trabajaba toda la noche regresaba tempranito para despertar a sus hijos darles de desayunar vestirlos mandarlos a la escuela dormía un poquito y el dinero lo guardaba debajo del colchón su marido que era trabajaba más o menos pero cuando vio que la mujer ganaba dinero pues le decía coopera con algo lógico no justo tú ganas yo gano yo doy para esto pues tú también coopera y el dinero que le sobraba al marido vámonos a tomar y fue cuando salieron las antenas parabólicas grandes gigantescas era la moda aquí en tijuana y ella ya tenía el colchoncito que ya se le veía como una pancita al colchón porque esta tonta pues ponía todo ahí pues un día que va viendo el colchón planito planito y corre y levanta y no había nada y una antenota gigantesca en el techo y una televisión grandísima viaja con tu dinero compré la televisión ¿no? y vino conmigo yo pues le di otra revolcada mujer tonta mujer insensata mujer necia ves en lo que terminó tu trabajo ahora tu marido más flojo que antes quiere ver televisión todo el día y a veces ni va a trabajar y tú enferma cansada agotada eso es mis hermanos el ideal de la sociedad moderna que le quita a la pobre mujer la ternura el gozo de ser mamá en la edad en que debe ser mamá jovencita mi madre fue maestra de universidad cuando era soltera tuvo dos academias de corte y confección una en Colima y otra en Villa de Álvarez Apolo 1 y Apolo 2 le puso en aquellos tiempos 1938 39 40 pero en el momento en que se casó mi madre a los 22 años dejó de trabajar en la casa a veces sí pero se dedicó a mi papá y a nosotros y fue feliz y me decía a mí a veces ya de vieja hijo yo me quedé fija a los 23 años cuando nació mi primer hermano ahí me quedé en esa felicidad en esa edad y así debe ser la mujer joven llena de entusiasmo como la recién casada más aún yo así les digo a las monjitas verdad que sí que deben tener el entusiasmo de la recién casada que hace aunque viva en una casita pobrecita dice aquí esto y acá lo otro las cortinas de este color y vamos a pintar aquí y aquí va a ser la recámara de los niños y acá y acá está entusiasmada pídanle eso a una mujer de 45 años que apenas se va a casar ya fue tarde se te fue el tren y viene la amargura mis hermanos y vienen los divorcios y vienen los suicidios y eso se ha pasado a la iglesia católica la iglesia católica le falta ternura de madre ahora está tomando se está transformando está tomando la figura de una empresa de una organización mundana mundial pero mundana fría de normas reglamentos condiciones requisitos los sacerdotes con el consentimiento culpable de las conferencias episcopales reciben el nombre humillante de asalariados con un límite a las ganancias no puedes ganar más de esto toda tu vida hombre que nos hubieran puesto el título de empresario siquiera tener libertad de crecer no asalariado contra lo que dice el evangelio el mercenario el que no es buen pastor en la iglesia falta la ilusión de la recién casada la ternura de una madre y ahí entra la santísima virgen maría por eso el día de hoy no hay devoción a la santísima virgen maría nos hemos hecho como los protestantes como los herejes como los paganos falta maría santísima que este pensamiento nos ayude ahí está el remedio mis hermanos a esa tristeza terrible que tienen los sacerdotes al desaliento al cansancio espiritual nos falta maría santísima ella es la madre de la iglesia dijo pablo sexto pongámoslo en práctica en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén